Estimada comunidad santuarista, este es un comunicado oficial por parte del santuario para todos ustedes. Por medio de la presente, les informo que el día sábado 8 de septiembre del año en curso, alrededor de las 23 horas con 2 minutos, faltando una hora para terminar la transmisión, dejamos de tener contacto con nuestro amigo Ruy Salgado. Ruy pretendía asistir al evento masivo convocado por AMLO un día después en el Zócalo Capitalino, sin embargo, jamás se presentó. Es por ello que si en el transcurso de 48 horas, a partir de que se ha publicado este comunicado, no tenemos noticias sobre su paradero y condición actual, comenzaremos una campaña de difusión masiva a través de los diferentes medios, publicando en nuestra página principal de El Santuario su fotografía y datos personales, como son nombre completo, dirección, vehículo que maneja y todo lo relacionado. Es importante señalar que en el santuario ya se han tomado medidas correspondientes para lograr su localización a la brevedad posible. Hacemos un fuerte llamado a la comunidad santuarista solicitando su apoyo en la difusión del presente y si en dicho caso, en estos momentos, te encuentras escuchándonos Ruiz Salgado, te pedimos de favor nos contactes inmediatamente, ya que de lo contrario daremos a conocer tu información personal, quedando en el entendido que no comunicarte con nosotros habría sido porque tu integridad ha sido violentada. De lo anterior, remarcamos que se da inicio a las denuncias y averiguaciones previas a esta situación. Atentamente, El Santuario me acompañan en este comunicado Marjorie. Buenas noches. Buenas noches. Hermila Galindo. Buenas noches. Y Spartacus. Buenas noches. En este momento, por cuestiones personales, nuestro otro administrador no se encuentra, les enviamos un saludo por parte de él, el compañero TL5. Este es el comunicado y esperamos comunicación por parte de alguien, por parte de Ruiz Salgado. Muchas gracias. Regresamos enseguida.